Evitar siniestros provocados por el incorrecto manejo de la energía eléctrica, las incorrectas conexiones o bien identificar fallas en el sistema eléctrico de la vivienda, es lo que impulsa la consultoría del gestor al consumidor. A través de las inspecciones técnicas en las viviendas, las que consideran deben de realizarse consecutivamente por especialistas, pues esto proporciona múltiples beneficios, entre ellos el ahorro de energía. Hemos visto desde el año pasado y años anteriores muchos siniestros donde han habido inclusive en algunas oportunidades lamentablemente pérdidas humanas y esas pérdidas humanas no son irreparables, pero sí han habido daño a la propiedad y pérdida de la propiedad total, como el caso muy sonado el de Altagracia, que lamentablemente falleció una señora. A nosotros nos interesa que la ciudadanía tome muy en serio estas inspecciones. Porque si no las tomamos muy en serio, nunca vamos a dejar de reclamarle a la empresa distribuidora por el exceso de consumo de energía eléctrica. Para la consultoría y la población, el ahorro de energía y la seguridad en el hogar es fundamental. Para ello, recomiendan diversas medidas en esta temporada. Revisarte todo el sistema eléctrico interior, medir la potencia que tenés, medirte también si tus aparatos electrodomésticos ya están desfasados, porque hay muchos aparatos electrodomésticos en los hogares que son de vieja data. Nos hemos encontrado con mantenedoras de los años 80, refrigeradoras de los años 90, que ese tipo de aparatos electrodomésticos prácticamente ya están desusos. Y nos toca hacer las recomendaciones a la ciudadanía de comprar aparatos inverte, que es la nueva modalidad para el ahorro y la eficiencia de la energía eléctrica de los hogares. No usar mucho lo que sería el aire, el abanico, pues, y mantener siempre las luces que no se usen apagadas. ¿Usted considera que es importante realizar eso? Sí, claro que sí, o sea, ya no sea, sino porque, por la cuenta de la luz, también por el medio ambiente, ya que usar la luz simplemente es no usarla y ya está. Bueno, de hecho es que utilizarlo cuando están cargando, eso es una mala práctica de los jóvenes de hoy en día, porque por estar con el rigio de ahí, de, ah, sí, es por eso que le pasan esas cosas, pues. No es para, como para, o sea, recordarle eso, pero sí es una mala práctica entre los jóvenes. Yo ahí lo dejo cargando y busco cómo hacer otras cosas. Esta organización, este 2024, ha iniciado a ofrecer el servicio de inspección técnica eléctrica a las viviendas. Arriola también realizó recomendaciones a padres de familia y tutores para no proporcionarles aparatos móviles a niños y niñas, si no están bajo supervisión de adultos. Carlos Miguel Arguijo, Voz TV ¡Suscríbete al canal!